Este capítulo Estará explosivo Esta noche Discúlpame, Medemir Pero hablaré con la verdad Como por ejemplo a Tessy Bajal ¿Qué estás pensando así? La venenosa de Senre Hará estallar la bomba La pobre estaba embarazada ¿Qué dijiste? Me robó mi vida Esta noche a las 9 por Telemundo Tu canal siempre ¿Qué está pasando con Efsun? Ella siempre te está llamando ¿Qué está pasando con Efsun?